Por aquí me dicen que vamos a proceder a regalarle los cuatro, hemos traído, hemos traído este cuatro, ¿qué tocas tú? Ven acá para que tú veas a alguien que agarre este micrófono, aquí, bueno, el general en jefe, siéntate ahí, agarra aquí, general. ¿Cómo te llamas tú? Brian. ¿Tú sabes tocar? Trae un cuatro, pues, para decir Brian sabe tocar. Mira esta canción que yo sé tocar. ¿Cuál es esa? El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación, la buena pronunciación. Esta canción le gustaba mucho al maestro Prieto Figueroa, que es de esta zona también. ¿Dónde está el cuatro de Brian? Aquí está el cuatro, mira, cuatro bonitos, vale, ¿tú sabes tocar? ¿Qué sabes tocar, pa' ver? Enseñenme la canción. ¡A la misma, viste! ¡A la misma, viste! ¡A la misma, viste! Yo silbo y... ¿Qué otra canción te sabe? Enseñenme otra, mira, este sabe la misma que yo. Mira, ¿y no te sabes un pajarillo? ¿No? Vamos a cantar un pajarillo. El príncipe del llano. The Prince on Plain, lo llaman en Estados Unidos. Agarra aquí, pues. Ay, pajarillo, pajarillo, que cantas por donde quieras, vamos a oír el cantar pa' cantar a Venezuela, la tierra que pare machos. Y no se dan donde quieras, de esos que niegan la vida cuando toca defenderla, como lo hizo Bolívar, el que libertador fuera, que luchó a capa y espada por defender nuestra tierra. Nosotros que no podemos hacerlo como lo hiciera, vamos a hacerlo cantando, pero con voz altanera, que retume los caminos, que recobra las fronteras, por mantener en alto y fijar nuestra bandera. Ya que desde muy pequeño nos recorre por las venas, amar, querer y sentir nuestra patria Venezuela. ¡Arta! ¡El príncipe del llano! Bueno, aquí nos quedamos cantando en el patio de Gumercinda, de Genaro. Ahora sí, nos despedimos por ahora, pero no para siempre. Que Dios bendiga a Venezuela. ¡Hasta la victoria siempre! Bien, escuchábamos palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. De esta manera quedó inaugurada oficialmente la base de misiones socialista de Piedra Negra, general Francisco de Miranda, en el municipio Díaz, sector Palotal. Base para construir igualdad y protección del pueblo, que atenderá a 1.210 familias, realizando justicia social y la liberación de la pobreza extrema, dignificando al pueblo neospartano. Durante la visita del presidente por la sala de usos múltiples, se realizó el censo Hogares de la Patria, que atiende a las familias con necesidades de pobreza extrema. Bien, y con esta información, entonces retornamos el pase a Caracas. Bien, agradecemos a nuestra compañera Elizabeth Zambrano por la información. Una nueva base de misiones queda instalada el día de hoy. Se trata de la base de misiones Generalísimo Francisco de Miranda, ubicada en la comunidad Piedras Negras, Estado Nueva, Esparta.